Infinitas posibilidades. Eso es lo que tienes entre tus manos con tu dispositivo. ¿Pero sabes que actualmente apenas estás aprovechando un 10% de todo lo que puedes hacer con él? En Katwin School queremos que saques el máximo rendimiento en tu día a día, en tu trabajo, en tu tiempo de ocio. Con Katwin School tu dispositivo será lo que tú decidas. Katwin School será tu aliado y la mejor ayuda para exprimir al máximo todos tus dispositivos, aprendiendo de manera rápida y sencilla todos sus secretos. Conviértete en un experto con nuestra formación ligera en cursos de 30 a 40 minutos, divididos en prácticas videopills de 3 minutos que puedes ver a tu ritmo. Tienes entre tus manos infinitas posibilidades y nosotros te vamos a ayudar a aprovecharlas. Sácale el máximo partido a tu dispositivo con Katwin School.